Y dos equipos de Norte de Santander participaron en la Copa CrossFit cumplida este fin de semana en Girón-Santander y durante tres días de máxima exigencia. El CrossFit es un sistema de entrenamiento que ha tomado fuerza en los últimos meses en Cúcuta. Diferentes competencias han motivado a los habitantes de la Perla del Norte a practicarlo. Hola, somos el Team Chicas Superpoderosas representando a Norte de Santander en Juego de Patriotas aquí en Girón. Una gran experiencia, gracias a eso nos dieron las cosas, ratificando que en Norte de Santander tenemos grandes atletas y estamos demostrándolo ahora. En territorio santandereano el equipo de Chicas Superpoderosas se ubicó primero en la categoría Tribo Avanzado. Meses de arduo trabajo y disciplina dieron sus frutos. Hubo mucha competencia, muy buen nivel aquí en Bucaramanga, en Girón, en Piedecuesta. Los Wots estuvieron mortales, muy fuerte, gente muy fuerte. Los del Garbanzo lograron un merecido cuarto puesto. Durante los tres días de competencia exigieron su cuerpo al máximo para poder entrar al podio. Las etapas más fuertes fueron la transición de los muchachos de intermedio a avanzado. A pesar de eso llegamos a un buen lugar, llegamos a cuarto final, a finales de cuarto. Una anécdota muy buena, aumentando experiencia para todos. Se espera que los gimnasios en Cúcuta sigan organizando competencias locales y asociarse como Liga Deportiva.